y y damas y caballeros estamos activados andamos en la mudosa buscando problemas en la mudosa no se me ocurre que si trajte la corbeta a ver que es lo que es sin nitro ah ya la saque muchacho estan diciendo ahi y que vas a sacar? que tienes? buscando algo ahi que bajito para la liga algo para la liga el floca tambien tiene unos unos pix y la guardia se va con la patrovia damas y caballeros no se puede correr hay guardia corillo estan los guardias tirados voy a buscar mi telefono para donde dejé mi telefono vamos a ver aqui chequear el chat ok dale like dale like no se ve maceta primero yes a le hablo el chat me hablo aqui dejo que di overlay dígale, dígale a Norberto que saque una E.K.K serie ¿Quién falta? Big Boy está metiendo 50 orejas en el raid ¿Qué es la patria? está haciendo tonitas ahí Bien, ¿te crees tú? Vámonos, ¿qué? Póblemos y puedes. Quédate ahí, parquédate ahí. Estamos en litro. ¿Qué pasa, policía? Pero, ay, bendito. Yo no he hecho nada. Estoy aquí esperando que llegue el pan a mío. ¿Qué vamos a darle? Mira, ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Big boy. No, no, cuatro, porra, faltan dos. Big boy. Pues la tiramos, dale, no hay más nada. Estamos ahí, caballero, andamos en la moza. Amanda, o sea... Dale, entra, dale, que la vamos a tirar. Como sale, la dio en el boquete. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, ahora mismo estamos en los ondas, pero yo creo que esto es la última que vamos a ver en los ondas. Y a línea segunda. El pano me tiene todo el peso. Se nota de lengua. ¡Ja, ja, ja! ¡Ere over here! No hay que ir para allá. Nada, pachamete, bro. Demasiadamente, ¿eh? Verá, 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 que no me va a subir la cuarta de eso. ¿Qué pasa por ahí, guardia? Ya, ya, lo pape, por poco me lo llevo enredado. ¡Ja, ja, ja! Ya, lo guardia, cuidado, dale suave. Oficial, nosotros no estamos en contra del tránsito. Usted viene en contra del tránsito. ¡Ea, se murió, mano! ¡Y se murió! Gracias para escuchar el ruendo. ¡Corre, corre, que por ahí vienen los guardiados! ¡Por ahí vienen los guardias! ¡Vámonos, papi! ¡Le voy a tirar el acto jodini, chequeate! ¡Ése cree que me va a coger a mí! ¡Ah, mi jodini, jodini! ¡Mi jodini! ¡Mi jod... ¡Vá, va, guayá! ¡Viene, viene, ven, cariño! ¡Papi, se la monté muy duro! ¡Dale pa' acá, que te están esperando, dale! ¡Ponle, ponle con más lisa a eso! ¡Ponle una... ¡Por qué, corre, yo que estamos aquí, que tipo! ¡Vaya! Me acabo de tripiar el guardia, pero bien dramáticamente. ¡Bien dramáticamente! ¡Ese no era yo, guardia! ¡Ese no era yo! ¡Está agitado! ¡Está agitado! ¡Está agitado! ¡No va! Ah, la tire guardia, no te salgas. Estas adentro, estabas adentro, estabas ahí en la caja en el pit, claro para mí antes de que empiece la carrera, yo estoy jugando en play 4 por eso las gráficas se ven un poquito así y media, recuerda que nosotros somos miles, desde la carrera hasta los 1000 metros. Y ya diablo, me pasaron, hasta los 1000 metros, hasta ahí. Vamos a tener que esperar hasta la otra. Pero estamos todos activados, ¿verdad? Si estamos todos activados. ¿Estás bien, qué lado o qué? ay al cual no igual ya nos partieron ay 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 párate 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 vamos a subir la puerta primero y y y y y y ¿Qué? ¡Aboogan! ¡Oh, madre, güey! Ah, claro, pero papi. La voy está dura, dura, dura. Dura, 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 tight. ¡Vorle, moribó! ¡Vorle, moribó! ¿Me entendiste? ¿Sacaste, prendiste y sorprendiste a Wendy? ¿Cómo dice? Acá prende y sorprende. ¡Dia**o! ¡Ya es que viene a llegar Wendy! ¡Dia**o, pobre Wendy! Jajajaja Yo le quité fue Yo tal el mundillo que ustedes Venga el diablo Pero ustedes tienen un tuneo Unos tuneos ahí que Me llevaron a la escuela Durísimo Me mandaron Me mandaron Me mandaron para la sala Operaciones Aquí hay otro pasecito Aquí hay otro pasecito Tú lo vienes Ay de cabrero No puedo dar el botón del nitro Y la gasolina mas dura Oíte Jajajaja Para atravesar el control ya Voy a romper el control Jajajaja Jajajaja Hay una otra vuelta por ahí Mery Panteón Entró Mery Panteón Entró Entró Mery Panteón Mery Panteón Mery Panteón El plan Mery Panteón Obrido Que el invade Mery Panteón Recuerda que el vuelo ha tocado la sirena, ¿eh? ¿Qué pasa el vuelo a volar? Bueno, guarde, 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 parate ahí, guarde, vamos a dar un pase porque tú tienes nueve mil caballos, pero... Ah, no tenemos nada, no tengo nitros. Está bien, pero tienes ochocientos caballos, ¿verdad? Ah, ¿por qué tú dices que tengo ochocientos caballos si es el motor de Yaris? ¿Qué? 2J... 2J... Oh... ¡Motor de Yaris! No, 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 no. Está, está, está. ¿Eh? ¡Adiós! Y ver si está bien, queda así. Qué co... ¿Qué pasa el...? ¿Qué pasa? Se quedó, se quedó. Hasta ahí llegó. 1,6-3 es lo que llega. Ah, pero hazlo otra paginita de doscientas millas. por lo menos vamos a salirnos, vamos a salirnos, que hay gente afuera esperando dale, dale que hacemos, nos quedamos con la civil o buscamos otros carros llame para el quiero en la civil algo de mis caballetes, algo de mis caballetes, sacate tu Rx7 grandes ligas grandes ligas, Rx7, ni trozos guarde sale, guarde, guarde dice, coño, me faltan las millas, yo estaba acabando si, pero esta muy lento si, nunca iba a acabar déjame, déjame hacer, estirarle la transmisión tengo un Miata tengo un MR2 que lo tuneo ahorita es más, vamos a sacar Terminata, a ver si tienes algo tú dices, mil caballos, ¿verdad? no llego ahí, pero me faltan 200 caballos me faltan 300 para llegar a mí a mí me faltan 200 vamos allá pero puedo sacar uno con 900 caballos ahí, cignito yo te buscaría, yo tú buscaría uno de mil y pico con el cignito yo busco el Skyline oh, el Skyline ya sacaron ahí, sacaron cosas duras, espérate pues saca el Skyline, dale andame en el MR2 yo no sé, andame en el MR2, humilde, cuatro cilindros 4 cilindros, eso tiene 8 para allá esto no es el K-serio el K-serio no lo armamos todavía por qué, ¿verdad? Vamos, vamos a dejar lo que arranca adelante. A mí no me da un irme para allá. Ahí no, ahí no, sí, sí, sí. Vamos adentro. Me brinca el torqueo con otros brazos. O el Evo o la Jimmy. Le quedaba un mostocor con el coño, me arrebo. O el Supra, no, el Supra es lo que puedo. A ver qué sacaron. Todo el mundo sacó el marredo, no joder. Oh, Big Boy sacó un... Un avisador, ese sí que sabe. Ya se está diciendo, ¿dónde están? Vale, vale, te voy a arrancar adelante, no hay problema. No hay. No tienes patinines. No tienes caipulco. A la guarda, al bro. te quedate guardero hasta ahí, 220 no va a meter eso vamos ahora por ahí, te quedate tienes que tirar un camionado bueno, tía rayo, eso fue la guía, está todo el mundo ready vale, lo tire la voy a tirar, quien falta, quien falta quien big boy, oh big boy están todos adentro ya, no estoy muy pendiente a mi no me da en tres para la sesión no te da en tres, pues dale la dale, dale un refresh a la sala dale va, venga, me lo que era la segunda, la primera ahí, jugamos con quien no puede entrar, este, que, hay que, que es para buscar la botella, hombre No. Estaba cargando las botellas allí en el taller. Déjame hacer algo, déjame. ¿Qué puedo hacer? Este, ponle lo de en el tiempo, en el water settings. Ponle el equal condition mode. Que eso es para quitarle el viento a la pista. Ok, perfecto. Ah, perfecto. Eres el duro. Ahora sí que ese chaval. ¿Ha aprendido? Que eso me lo enseño a este panteón. A mí también. Aprendido, aprendido. Aprendimos. Todos los días aprendemos algo nuevo. Claro, importante. Bueno, esto va a estar bueno, cobrillo. Esto se va a poner bien ready. Si el pana no puede entrar, vamos a tener que hacer otra sala. Dale, dale, no es nada. Mira a ver si puede entrar ahora, papi. Para entrar mañana. Hombre, espérate. Estoy intentando ahí. Hice ahí un... La flaca perra entró y salió. Parece que también tiene problemas. Si no fue que se volvió a la sala y hacerme una sala nueva, porque yo tengo mucho like. Dale, espérate. No, no me deja entrar todavía. ¿Quién tiene buen internet para hacer sala? ¿Quién? ¿Easy? Yo estoy bueno para hacer sala ahora mismo. ¡Eco! Ya, diablo, está bien, pues. Pero graba la sala esta y hazla así mismo como esta. No la puedo grabar, pero yo la sé hacer tranquilo. ¿La hago qué? Yo la hago como esta, pues dale. Ahora voy a hacer la sala. Para ver si morse dejo. Para que no la dejo ni se me avisa. Porque a veces no dejo ni se a... A ver si me avisa. Y es por el maprip que yo tengo. Vamos a tirar lo que es esto, ¿verdad? Lo que haces en la sala. Joder, no es para ti. Nos avisa cuando está la sala, dices. Estamos ready para ir para allá. A ver si. ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? No, vamos para otra sala. No. ¿Quién empezó? No. La primera. La primera está a dos mil metros. No quiero excusas. Chúmbala. Eh, por poco me lo ponga de capota. Parca, mi Dios. Sin excusas. Yo le quité yo. Si. Si. A mi me partieron bien feo. Yo le quité yo. Vamos a buscar. Yo le quité yo. Vamos a buscar. Yo no sé ustedes. pero yo si el skyline ese se pone bruto se va a dar con algo heavy bocina papi yo no sé pero el bolillo salió disparado y el bolillo salió William papi yo lo vi William, yo lo vi William pero yo lo vi William güBl a la vida mala vida ayy 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 alto derecho Y el Skyline se quedó, se quedó, se quedó y el bolillo que pasó, perdió el botón del nítro, el bolillo, se le perdió el botón del nítro, el bolillo, papá, no sé, pero el del Skyline está bien mordido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que ahí perdí un poquito de grip, para, 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 pero va a seguir, 300 millas no me jodas. Allá arriba, dale, vamos allá arriba, seguro que sí, pero que ahí arriba mejor para mí. Más fácil, mejor para mí, exacto. Si esperan. Aquí se jodió el Skyline. ¡Ay, el tercero me jodió! Ya, lo que suerte tiene, men, cuando le salió adelante. Para última, última, tenemos un poquito más de calle, tenemos un poquito más de calle, tenemos un poquito para otra. Vamos a ver el del Skyline. Este cabrón no gira, ¿qué pasó esta mierda? Quiere, quiera 40, porque sabe que a 40 nos va a barrer. Sucio. Vamos. 50 la más de nítro que tiene, ¿no es cierto? Un ganta, nítro, sucio. Sabe que bajita nos va a barrer, pero a 60 no tienen nada que buscar. El único, yo creo, en el redón de eso, que me va a hacer, que me, que me, que me, que me, ahorita me, me ha dado bien duro fue este pasillo. No. Pero fue este nítro, fue este nítro, íbamos a los dos ahí. Pero conmigo todavía tienes que usar nítro. Todavía es la hora que no he podido cuadrar el viento y dando vueltas que te lo quedas. Mira, este, este, Big Boy, ¿ya está la sala? Ya está la sala. Oh, ya está la sala, ok. Todo el mundo para afuera. No, 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 eso tiene que salir, yo lo saco, tranquilo. Ya está la sala. Ya lo vemos. Ya está la sala. Y fuera. Y todo el mundo, fuera, mona mía, Big Boy, pero nos curamos la vida ahora bien. Big Boy PR? Sí. Ve que está un poco agitado, pero... Mira, no me dejes entrar. No, 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 no. Fue que yo le di un reseteado. Ya te queda, te queda. Fue que le di un reseteado ahora. No, hombre, no. Tiene que hacer la yosa de nuevo. Entra, entra de nuevo, porque yo le di un reseteo, pues. Ahí, ahí, ahí. Espérate, espérate, que se nos va. Espérate. Espérate. Ambulancia. No hay 1-1. Guarde, si pidanle a Charlie, guarde. Ah. Busquen el tanque, busquen el tanque dos unitados. No hay 1-1. Ya lo llamé para allá. No hay 1-1, no hay 1-1. Voy a guardar la perlita esa que saqué. Voy a tener que hacer la sala yo, porque esto está aquí loading, papi. Se quedó pillado. Se quedó pillado. Es que está entrando para la gente a la imagen. Que este menú tiene que ir. Va a sacar un carrito sin swap, corillo, por si acaso. Es burro. Es burro. Es un carrito sin swap, p.... Me van a partir los MR2, porque los MR2 pegan bien duro, pero... Vamos activo o estamos activos? Estamos bien activados Ay nene Tienes un problema serio Ni el lag ya te va a salvar Ahora te quedan Acuérdate Acuérdate Tengo el poder de creer con No me hagas buscarle el otro Busca el otro Tú no quieres que yo busque el otro No yo voy a buscar el otro Porque usted saca el carro Más exagerado que el mío Yo voy a sacar el chumabón Igual que el de ustedes Seguro que sí Yo tengo ese mismo también Pero Ahora guardado No estoy que aquí Ah si venga Estoy montado No me dejes entrar a la sala esa ¿No te dejes entrar? No Verdad le voy a hacer otra sala Tranquilo Tranquilo Todos resolvemos rápido Oye Sidri Llama Amanda Saludos Carlos Rivera Juan Ignacio Que lo que Tú recomiendo meterle más peso adelante Para que Tú sabes Ya tenía tal peso La CV se ve Fully weight Y este tiene que tener un poquito de peso también No te equivoques Bueno 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 Martino Si Está buena Aparta Ala duro Ay Yito Pero es que el mío está pesadito Bueno Ya la sala está hecha Corillo Por si acaso No Para allá Estaba un muñequito Estaba un muñequito por dentro No te meto lo que da Jajajaja Claro Que la voy a tirar La voy a tirar Pero no Todavía Como que todavía ¿Quién está ahí? Vamos a ver Vamos a ver Si vas a ver Lo que entra Están entrando Están entrando Están entrando Para la gente Que no sé ni quiénes son tan bien Ah pues No la creas Desde amigos No No Que quiera Coger guayón Coger guayón Están los pasajes De Jeff Blue A dos por chavo Mi gente Recuérdate Si eres un seguidor Y quieres entrar Aquí a esta sala Y te pones lucido Te vamos a poner Te vamos a poner Te vamos a poner La canción Te vamos a poner La canción De Jeff Blue Papi Nunca he oído La canción De Jeff Blue La gustamos rápido Ahí sí papi Ahí sí papi La de Chuck Dory La de Chuck Dory La de Chuck Dory Lo primero que voy a pensar Es la de Adiós Amor Me voy de ti ¿Quién falta? Vente guarde Vente guarde No se Me hicieron sacar Como mi segundo carro Más rápido Mi segundo Tercero Más rápido ¿Qué bucina? Tracción tracera No tengo Me sacaron R32 Dale Dale Yo creo que con Nitro Tienen más posibilidades Pero sin Nitro Le damos ¿Qué quieren? No va Ahí voy Tengo la llaveo Sácate Sácate No tengo Break JT R de oro JT R de oro JT R de oro Lo anterior No se puede Porque no se puede No se puede JT R de oro JT R de oro JT R de oro Es que cuando se puede Vente guarde JT R de oro de fábrica estamos rey quien falta la va a tirar A ti es entonces, va a tirar. La clásica, los 1000 metros para que los noobs sigan por ahí para vos y acaben la carga rápido no importa y después van botando por acabar la rabia la vieja con fe a hablar un tabaño No me acaban de estar en la bomba No me acaben de estar en la bomba Ya lo más Alguien se fue muy para abajo Ahí te estrelló Ya, ¿tú estás, Wallen? Ya, yo voy por los 1.200 pies, ya. En cuatro, voy por dos. Yo me estrella arrancando, solo aquí. A ver, tenemos una primera víctima aquí. Ah, espérate, no me quiero esperar, está bien. Es que hice la bocina. Sí, pero ya la tiramos. Sí, pero hay alguien que va por ahí a las millas que no nos va a esperar, tranquilo. Se acaba rápido. Claro, que anda un corbete ahí a pulmón, su cebillo. Ya, diablo, pero... Nos tiene miedo, nos tiene miedo, ¿eh? Eso está un poquito salvo. Nos tiene miedo. No te escuches nada, pantón. Nos tiene miedo, nos tiene miedo. Big boy, big boy. El TR-7 si que está bien salvaje, ¿oíste? Pues bien, puedes parar ahí y te fuiste solo, ¿oíste? R7 está luchando Que lindo suena ese Rx El mío Ah si cuando está parado hace Seguro la pandión que es la que hay Escuchado Eh pero ellos se van solos No quieren coger con uno Te estoy diciendo Te estoy diciendo que no quieren coger con nosotros Yo perdí tracción ahí A mí no me quedo más de otra Eso fue Dios Eso fue Dios Panteón y yo por otro lado Y ustedes alinean para correr Denle suave Pero van a 20 millas Dale como a 60 Peor para ti Andan en Skylane Y vienen a correr A correr Pero ¡No! 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 Bueno, porque todos tenemos 4 rotores, pero el de él está como que arrancando el tabio sobrenatural. Para saberlo si es lo que está. Sí, pero mira, para papi, él sigue por ahí para hoy, mete 300 millas y va a dar un pase cada restante. Que no frena, eh. Que no frena, veras. Un pase cada restante, un pase aquí y ya, porque ya. Tira aquí, que obligado, tiraste 350, vamos, obligado. Ya llegué hasta las 2.90, esperaste, esperaste, ya. Ay, no se preocupe, no se preocupe. Se jodió. Tenemos calle, tenemos calle todavía para los otros. Tenemos calle con pantucita y ponernos. A Charly le hizo un buen, para al lado papi. Yo me voy a sacar el pan, pero no tengo nada más. Pero no tienes nada, tengo que salirme para ponerle nitros, no tengo nitros, ven, no lo quisiera. Ah, no hay nada más. Ay, ya me dio, se ve muy duro, cojo. Está sin balas. Ya, ya, ya. ¿Cuántos días a aquel metro? ¿300? Ay, Dios mío. Ay, se mató. Ay, se mataron. Ay, se mataron. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, ay. Está solo, está solo, está solo. Está solo. Espérate, espérate, espérate. Ay, Dios mío. Toma. Diablo. Estoy contigo, papi. Tranquilo. Ya, vamos a acabar el torillo. De John, que me lo dejaron. Ay, Dios mío. 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 Tengo la botella caliente Estoy corriendo con BB Racing Le metí la BB Racing Yo creo que yo tengo otro carrito por ahí Yo no sé qué rayos yo puedo sacar Y el otro Tengo uno ahí pero no tiene nitro Tengo el RQ7 mío que no tiene nitro exacto Pero aquí voy a tener que hacerle algo a esto Si hacemos una carrerita sin nitroso pues me la tiro Chavo tengo, lo que no hay son ganas para salirme Dale, dale, cabrón Ve, sale, entre y no se detenga Saca, prende y sorprende Voy por ahí Ay caramba, mi espalda, Jesucristo Yo digo una de mis carros más abusadores porque ustedes están muy duros Es verdad que sí Sabi, yo, 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 sabi tal El sabi tal El sabi tal El sabi tal Ya, este sabi El sabi El sabi sabe que en cualquier lobby de drag le gana todo el mundo menos a él Sí Cosa Oh sí, tú Tú me metes dragueo Pedra Vaya prendiendo el maricona Están cogiendo el truquillo Si Ya no guarde todo de claro, eso esta bien que van a ir Que me trancó el guille Y a diadre reypi El papi es el gran ampiño Me metió a los panes que estaba aquí corriendo de frente Cuando tengo la botella, lo que la voy a sacar son vagones Saca el pantito Saca el pantito ¡Ellantón! Un grito Un grito ¿Cuáles son las botellas de nitro que le iban a matar? Para ahí tienes para mí, para que le pongan para la puta. Ya hay que ir en la sala. Ya hay que ir en los pits. Me faltaba meterle los pits para allá. Pero ponle, ponle, no, ponle el tuneo que vaya para mí tranquilo. Si, ya lo tiene, ya lo tiene. Porque le faltaba a ver a la botella. Bueno, pero haz un becorillo tanto, ¿verdad? Tanto Redding. Voy a mostrarle, voy a mostrarle ahí cuál es el carro más duro. De veinte a doscientas millas en este huevo. Bueno, el que llegue primero dos mil metros antes que yo. En verdad, en verdad que... Si, malo. No, yo no voy a arrancar. Esto no va a arrancar, te lo que has decidido al huevo. Ni los Skylands. No, no hay Skylands aquí hoy. Ah, bueno. El único que te la puede dar es el Evo. Y lo dudo. Lo dudo mucho también. Ah, la madre de clase montada, bro. Ya, ya, hay un Evo ahí. Y ya estaba en los últimos. Ya, ya está bien. Siempre los Mitsubishi son los primeros que llegan a los mil metros. Todo el mundo lo sabe. Hay, se echó, bol. Coño, yo tenía uno tuneadito ahí y no lo sabía. La primera víctima, la primera, se murió, hay quien más quiere correr, ya, 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 te partí, ¿qué pasó? Quieres un carro mucho más rápido que el mío. Una bocina, una. Yo escuché también, yo escuché una pero dije, vienen dos después. ¿Todo bien? No, no se tocó. No se tocó. Yo oí un pepe, pepe, pepe. Diablo. Diabre. Vamos a hacer esta parte de la carrera a la R7. La R7 tiene como cuatro rotores, loco. ¡Chifla, pasión, chifla! Llegaron todo este, cabrón. Ay, papi, tú no has llegado a las 200. Te juro que sí o no? Vamos de nuevo. No, te ibas a 180 cuando te iba alcanzando. Vamos de nuevo. Tú quieres retar lo que yo dije al principio de la carrera. Vamos a ver si es verdad. De 20 a 200. ¡Ah, el bol! Ya, 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 ¿qué más quieres? ¡Pi, a diablo! Ahora sí, no, después de las 200 me parte. ¡Tú eres lago! ¡Get over here! ¡Ya, ya, 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 ya! Ahora está 200 nada más. ¿Tú quieres seguir? Tengo uno. Tengo uno. Quiero probar eso. No, pero tú sabes que estamos planchados, Chandy. Tú lo sabes. Estamos planchados, pero está andando en un 9.8 y yo andando en un 9.6. ¡Ahora sí, te chabate! ¡Ahora sí, te chabate! ¡Ahora sí, Dios mío! ¡Te jodió la corbetta! ¡Está murió! Espérate, espérate, salte al medio, salte al medio, que estantes vienen por ahí. ¡Ahora sí! ¡Y el blanco! ¡Sí, yo veo uno blanco y el rojo, ¿verdad? ¿Tiene este guardia? Dale, guardia no tiene nitro, ¿verdad? ¡Ya, quedé sin millas! Guardia no tiene nitro. ¡Qué rayón! ¿De toda esta junta? ¿Ese caro para atrás? ¡Está haciendo trampa! ¡Está andando al botón más de ellos! ¡Ese es un botón, niño! ¡Vamos a ver si sigue metiendo a mi york carro, ¿verdad? ¡Yo no sé qué andas, eso es como un fastback, un motón! ¡Ese es un march, ¿verdad? ¡Es un motón, un motón, un motón de... ¡Ese es un motón march! ¡Es un motón march! ¿Pero ellos se quedaron atrás? ¡Sí, papi! ¡Que te están rodeando a 60! ¡Nosotros estamos rodeando aquí a la 30! ¡Pero dale, vamos a rodear a 60! ¡Pero dale, vamos a rodear a 60! ¡Pero yo puedo rodear ahí! ¡Yo puedo rodear ahí! ¡Ya me trae Evo a 60! ¿Por qué no? ¡Pero yo puedo rodear a 30 también! ¡No, tú quieres rodear a 30 con el Evo! ¡Yo puedo rodear ahí! ¡Estoy seguro que puedo rodear ahí! ¡Me encontramos en el medio! ¡40, 40! ¡Vamos a abusar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Dios, pobre! ¡Te vas a rodear! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Yo ahora tengo mucha fe a este en el Lubici a 30 millas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Echo a 30 millas está muy duro, campeón! ¡Sí, sí! ¡Es verdad! ¡No, no te vi! ¿Quién va a tocar bocina primero que nada? ¡No! ¡Vamos a hacer trampa! ¡Volución! ¡El blanco salió en el pulido! ¡El de la carpeta lo que hace en la puerta en la pista! ¡No sienta! ¡Ya sigo! ¡Ah, el gajo! ¿Qué es eso? Yo también había llegado a doscientas cerradas Cuando he llegado a doscientas cerradas ¡Hija! ¡Diga que me chocaron! ¡Los papis se murió! Yo te lo juro que cuando yo he llegado a doscientas él iba a doscientas cincuenta pero como dos cajas atrás ¡Ella! ¡Ey! 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 Hay alguien como que jalando la goma pa' los lados ¿verdad? ¡Escupieron el piso! Alguien va a tocar que toque la bocina ¡Escupieron el piso! Alguien va a tener que tocar la bocina porque... ...alguien le puso un hilo a la goma y la jaló pa' pe Ahora Zumba ¿Y la bocina? Dejárate, dejárate Dejárate, dejárate... ...dejárate la bocina Yo no tengo bocina Oí una no más Lo perdí, lo perdí, lo perdí ¡Ay! ¡Niguel! 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 ¡Y! ¡Vame los trajes! ¡Estamos sufriendo la traba! ¡Vame! 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 ¡La corbeta y los dos cuatro rotores nos fuimos faltado! Ah, el tipo acabó la carrera ya así que... ¡Avense! Ya, dale! ¡Sesenta! ¡Sesenta ya! Tira la bucina, tira la bucina ya, fíjate eso. Uno se fue a Ape y B. Chup. Es que esta porquería molda demasiado, yo no se por qué. Ape que esto es muy bien grabar. Ape que el tipo no acabó la carrera, estoy sorprendido. Está bueno para coger esos Evo. Ahora vamos a ver si el mío quedó chévere. Te gustó la liga de los Evo, ¿verdad? No, a mí me gusta esa liga. No, los Evo están bien potentes, pero tiene que ser... La carrera con la trasera tiene que ser como 40. Hice un 9-8, pero puedo hacer un 9-6 después, por coger. El 9-6 no te tiene. El 9-6 está lenta. Está jugoso. Sí. Está jugoso, a mí me gusta el 9-6, déjame en el 9-6. ¿Qué que van a hacer? ¿Van a sacar? Bueno, yo puedo guardar el Evo si... Sí. Sí, sí, sí. ¿Van a sacar el Evo? Bueno, si ahora mismo yo no voy a sacar... ¿Van a ver qué vamos a hacer? ¿Van a sacar los Evo? Dale. ¿Van a sacar los Evo? Yo puedo sacar otro Evo más potente que este también. Pues... ¿Van a ir para allá? Bueno, yo no tengo Evo. Preparado, preparado para correr. Hay un Evo por ahí que es ahí para adelante. Que ese yo diría que es lo mejor para correr la cinta. Pero lo que este tiene carro... Este es el 9-8 ciudadana. Este tiene una alta en cojones. Sí, mano. Sigue un galilleo metiendo... ¡No! ¿Es el 9-6? No, no. No, no. ¿Qué? Sí, coño. ¿Sabes qué prendamos la botella? Y te la pusieron difícil. Bueno. Es difícil, me la poseen. Ese corre más el nitro, pero yo creo que con nitro no tiene una que buscar. Ese siempre lo he dicho. Güero. Este es el king de los nitrosos. Güero. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque este coge 100. No más ninguno puede decir. Ah, sí, es verdad. Diablo, con mi segunda. Ahí como que no vamos a partir. ¡Hija, diablo! ¡Hija, blagueo! ¿Está todo el mundo adentro? ¿O todavía están tuneando? No, alguien gritó. No, no, no. Espérame. Yo quiero decir que está afuera. Alguien viene. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si tengo... No tengo, no tengo el litro puesto. No tengo litro, no tengo litro. No tengo, no tengo... No tengo litro. No tengo litro. No tengo litro. Digo, a todos los que quieran meterse mismo medio. Tengo que salir a ponerle litro. En fin de min. En fin de min. Me distece. Mi ley de여, mi ley de. Cece. Qué rápido. No quiero un min de min de min. Ahí voy a tomar la que captala aquí. A mí no me me muenzie. Tienes con unas min y impuestas. Yo le puedo poner litro a uno, eh. yo voy a fumar y la tiro tan pronto y si no porque los veo que son muchos que están tuneando pues les voy a dar break para que un 9-6 a ver si pueden partir el sábado ya me partí una relocha y despues nos dimos de parte y parte en verdad pero las que valen bueno vamos a buscar el 9-6 hay uno que hay en el DILLE a un milloncito me caen con manigo al dedo en el DILLE-LINE 9-6 si no lo tienen y la jugamos y ya fue uno Vamos a montarle Vamos, 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 vamos ¿Qué es eso? Ahí hay uno que está que es el Intel Bravo. ¿Cómo es que esos chavos me dan ahí para terminar eso? ¿Cómo es que esos chavos me dan ahí para terminar eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay uno que esta viendo películas y esta pidiendo cosas de comer En la costa vamos allá, vamos allá Y ya nos indica que estamos preparados para que nos quede desmanar Ya está, cada cálculo de acción nos vamos a aportar Si pueden hacerlo, gente, en el mismo momento, la gente, en el solo momento, en el mismo tiempo En realidad, aunque la textura es absolutamente normal, no las dos han hecho 10, sino parritas que me salen Con la acción que ha venido a las otras, que valmente hay, y las otras, bueno, a mí, las más importantes, que van electroguitos Como veis, en una etapa de 6 horas, puedo comer hasta 7 de nuestra barriga, si no es todo por el gusto, este es estómago de mierda Entonces, horas y horas y horas Estómago de mierda Estómago de mierda Una pasada, tío Bueno, por supuesto lo hice Así que fui a mi casa Y dije, bueno, podemos saber qué es esto Porque yo, no lo sé Lo único que sé es lo que me han dicho Porque se ve muy bien Que es una pasada Y dije, si voy a divertir mi casa Así que la curiosidad me mantiene en vivo Yo digo, la maquinita No sé Será de esas cosas que compro De poner el ruido Pero de momento me está gustando No me llama la atención No sé Pero si no compro De las efectivas Que yo creo que sí Y esto también Ya esos carros Tienen que tener unos tuneos ahí De 5 segundos Coño, pero tú te fumaste ahí Yo no sé qué carajo Porque yo acabo de llegar Se fumó la La mata de R Contra ella atrás Diablo Ay, Ofro Sorprende por ahi que tenia guardado por ahi y lo habia puesto bueno ok sorprende como dice el dicho saca, prende y sorprende Charlie quiero hacer una outlander 2.4 tu ok a ver si funciona que necesita porque yo creo que yo creo que es el si no me quedo no 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 es el 464 464 464 le damos 69, 69 69, 69 si la que es wheel drive aqui estan aqui estan vienen standard por aqui yo lo he visto si lo he visto por aqui se puede la que prendan los poderes para que tu vea como va a cambiar la cosa la la jipeta con motor de Hemi vale yo tengo anatomia tambien pero yo vi a Leo yo vi a Leo que Leo esta muy potente no 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 la jimmy es turbofabrica pero no el coste y cualquier yo conseguí sprint y retainer para 4x6 más no te voy a decir uy ya mismo viene el carro girando a 7x5 por ahí no mucho entiendes porque no le voy a poner palo tu no se ve un palito que se le pueda poner pero si le pongo palo lo giro para allá si pero pues de ahí y porque tú no porque tú no en cola eramos pero tú ni que es el que tiene la jeseta de ellos y tiene la jeseta de ellos estoy buscándolo y conseguí unos sprints pero no he conseguido palo todavía pero yo tengo palo de outlander hay que montar muchos caballos muchos caballos tiene muchos caballos tiene yo sé pero si le pongo pen y retainer nada más con eso no ay 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 no no pues te digo para lo que tienes tienen muchos caballos tienes poco para buen caballaje ese era el truco invertir lo menos posible yo creo que la computadora es la marca de la ayuda si es la marca de la ayuda si es la marca de la ayuda pues yo quisiera hacerlo pero hacer el programa de calle que me pueda pasar las inspecciones y el programa de por lo menos de 500 ¿eh? porque el eclipse no me está pasando impresión y tengo que hacer un programa tuneo eso todo trepa en el dyno y ahí en 3000 lo limpias bien limpiado secado o bien secado si si así es mandar ese programa y entonces voy a impresionar y ya y ese es lo que esta es un motor no tiene casi nada pero hay mucha gente entrando y saliendo no se porque no tiene diferenciales no tiene diferenciales yo esta montando una chan ahí yo una chan si porque no tiene diferenciales estaba de la atención delantera en el EU96 este oh si de 1000 a 3000 me da el millaje que quiero hay problemas el mío mete en quinta como 225 horas en los 30 casi si por eso es ya pasándote de 3000 si ya pasándote de 3000 si ya pasándote de 3000 te voy a joder aquí mismo a ver el primer tune no se da ni turbo 5 minutos a ver si este es ya había algo por ahí pasa uno en mandado yo no lo bajé yo creo si ok ok vale tu no tienes una 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 un Está bueno De ir a esa cuarta hasta el ñuco Y la, eh, tú estás en PS5 Y ya, duro, duro Hombre Me quedo pesa la primera Y que, vamos a regulársela Ah, se ponen mitos a regla Si, si En Garillo, en Garillo Dímelo José Claudia, dale para acá, dale para acá, vamos a curarnos, como en el tiempo era en Terrimo 56. Ya le apuntaron un vuelto en mío, Panteón 10. No, deja ver, deja ver, deja ver si está igual. No, no está igual. No está igual. Y me dice, aaaah, 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 aaaah. Mateo dice, Mami, el mío es único. Ah, sí, el mismo, el mismo color. El Mami, el mismo, el mismo color. El mismo color, el mismo color. Ya, no. Ah, pero el medio es otro, mechino. Ah, sí, porque el tuyo es 98. No, el 26. El que está en Japón. Ah, no, 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 no. Ay, si, yo estoy en esa casa. No, 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 no. No, 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 no. Es verdad, tuyo tiene su roof, lo jodí. Ah, diabolo, pero que pasó ahí? Ya está engalillado eso, eh. Se está dando el último pul. Se último... Diablo Estamos ready, estamos ready Una, dos Esta todo el mundo ready, esto va a estar bueno Vamo a agarrar Puntas seguro que no quieres buscar un Evo, no tienes un Evo nitroso Zumba, zumba, suenta ¿Pucina? ¿No tiene cocina? Cierto No pero el G7 ese va por aquí también No pero dice que no ha picado, hay alguien todavía entrando a la sala Le dañé un panel en la puerta Dime los Alan, estamos aquí activados todavía, seguro que sí El guardado Y lo hice Volki ¿Qué tú haces? Ya va a frenar Ya va a frenar Le compré dos menos los frenos Mira quién falta Ahí está la boca, Karen Ahí falta la flaca Ahí está La flaca Chumbo Zumba Acaba entró alguien en el chat Pero no sé si... Yo creo que va a tener que esperar hasta la próxima Va a tener que esperar hasta la próxima Va a tener que esperar hasta la próxima Porque está amanecioso por darle al botón del nitro Para de olito, estamos corriendo nitrado Te jodio la flaca, yo creo que no tiene dos No tiene dos Pues yo me tiré a gasolinorillo ¿Qué tal con ustedes? Sí... Y cogiste unos guayones que el día le daba pena La clásica La clásica, la clásica, la primera hasta los mil metros ¿Qué tal con el chumbo? ¿Qué tal con el chumbo? Yo tenía este... Uno de este color Charlie ¿Era? ¿Oh sí? Ah, eso me encanta Ese es mi color favorito El de Gran Turismo 2 Yo creo que ese... Yo creo que todo el mundo tuvo problemas con el chumbo Y tal hasta los mil metros Tuvo problemas todo el mundo ahí Pero... Ay, a diablo Mira esa en reversa Uy, se tiró el movimiento de... Too fast, too furious Rompió la cruz aquí Rompió la cruz Ok, ok. ¿Quién es el primero que va a coger el guayón? Big boy ¿Estamos todos aquí en los tuyos? Bueno, tenemos gente al frente, espérate No hay problema ahí Ok, estamos cli, estamos cli Estamos cli Seguro Ese fue el problema tuyo, arranca adelante Víjate Diablo, Big boy no le dio brega a nadie Eh, aquí no hay brega para nadie, viste Yo venía con la botella puesta Joder, ese Skyline tiene que tener diablo Y es el diablo por dentro Y es el diablo por dentro Ya yo tuve un be, carajo ¡Ay! ¡Jajajaja! 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 Tuve un problema de dirección uno Se le rompió la cruz Papi, si tu supieras que el tono que ahora esta usando el Skyline es mío No sé Exacto No está duro el Skyline Yo no sé Arrancó bien duro, que algo pasó Gente, gente, gente Yo estaba acertiendo de la carrera ustedes Que los vi ahí ¡Qué diablito! Oh wow Papi, este RX-7 se barre del ¡Jajajaja! ¡Cuidado el puente, cuidado! ¡Jajajaja! ¡Piallo el puente, cuidado! ¡Piallo el puente, cuidado! ¡Piallo el puente, cuidado! ¡Jajajaja! 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 Ahora si que se corre, el tato es bueno Si va a dar, no El Big Boy arrancó con la segunda bocina, ese es el truco, acercar la segunda bocina. Tía, diablo, perdí el control de la máquina. Eso es lo malo tener el botón del nitro en el, para arriba. ¿Va a acercar en dos o a acercar en tres? Dígame el truco. A mí esa pela da miedo. Cabe, diablo. Dígame el truco. Ni que es sin millas. 2,4. 2,23. Me diablo, él sigue engalillado porque vamos a coger la curva. Ha quedado un poquito de calle, pero no. En la calle, en la curva yo tengo que quedarme suavecito para mi señor. ¿No tiene spoiler? No. Eso es. Yo tengo spoiler en el Evo, pero el Evo no... No tiene tanto power para perder tracción en la curva. Seguro. 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 No lo sé. Sí, 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 estoy ahí. Ya se va a cruzar conmigo, el pobre hombre. Diablo Va a pintar Va a pintar Ahí me la dices, salimos bien tu y yo Si, salimos bien Ah, la tinta cambió Pero le hace falta Ah, f*** Ah, hasta aquí todavía Eh, luego cinco, no, el cuatro, perdón, el cuatro No, no, el Evo, en el 4 en el que está el cielo Yo en el 6 10 millas ya El 23 Veo, llega hasta las 240 No me fijaba el número que estaba Cuando turía Ustedes se van a quedar un rato con los ebos ¿No lo veas chaflo acá? Todo el mundo anda en el 96 Si, y me partió porque ahí es donde tengo mi hija Pero el de Big Boy está bueno con ti eso, salimos parejo ahí y me partió Por aquí nos cambiamos un poquito más cuerpo Vamos a ponerme para otro lado, aquí ya perdí ¡Ayú! ¡Ayú! El tío lo primero va a ver, que no le quite Le quite, que el tío tiene que llegar al balde Ay, mire, va a haber 240 también casi, 235 por ahí 2,20, ya me quedé, ya me quedé Ya, yo Vengo por ahí, papi 232, hay que ir 2,32 Yo creo que tengo que agreguer un chispito a la quinta y ya Que de acá hay un poquito de recta ahí todavía Vamos a tratar de arrancar lo más parejo posible Si, claro Es imposible, es una blocka Vamos a cambiar, papi Lleégalo Pero que esa cuarta está el ñuque o no ¡Nad a que! Eh eh Si, estoy aquí sechichado Te quedé lo cuelto ¿Tengo que ganar, no tengo ganar Ah me ab Vergleichame Me aburrame, es SR yo hice las vueltas y ahí se las millas ha hecho la mía se prende cuando le doy ese botón se prende le mando el 2 y se va a mi primera y la segunda están muera ahí sí que estoy bien pero es en alta que me estás partiendo cuando te doy el arranque bueno cuando va el tercer vídeo mira salí me cago en la hostia cuando va el tercer es el vídeo y ya tú lo ves allá abajo en tercera la escuelita de charly ha aprendido mucho este yo no te dije que era problemático estoy estudiando un carrito muchacho tienen break estás teniendo ese hábitat de nuevo te mandaron a tuñar estoy estudiando un ego para hacer algo diferente para no andar en la misma casa a todo el mundo a probar los diferentes egos pero yo creo que va a coger un par de partidas porque esto está un poquito pesado yo tengo unos sabrosón yo tengo ahí el evo 10 está sabrosito estoy ahora mismo mira aquí ahora mi manera que tiene power restriction y todas las viendas tiene los vientos y todas las viendas porque parece que lo estaba corriendo en circuitos estoy quitar el viento a la sala estoy ahora mismo desarmándolo de nuevo no seguro le falta empiezan a chequear esto está listo está listo hay compresión cristos óptica acaba de conectarse ustedes juegan cuando ya es hora de dormir cuando después que burbujita canta oh papi nosotros somos nocturnos papi yo estoy bien pasado de horas yo si hasta las 9 y 3 son las 10 pero le voy a dar uno más con este a ver está buena la cosa todo es noche o no vamos allá yo espero que esto arranque quien falta falta que todo el mundo adentro hay gente buscando botellas y quien falta big boy boy tirense una o dale te esperamos dale o vas a gastar un ratito bueno yo ya le hice la estética al carro me falta nomás que cambiarle el color y ya oye usted está haciendo una gráfica verdad lo tiramos rápido y nos salimos y si acaso a ver con el evo 4 a mí es un oscurete porque eso sigue girando por ahí para abajo y sigue metiendo millas como un loco es como el r7 no la manera que funciona el motor nacho está cabrón pero yo voy a comer calle hasta los mil metros por ello te lo saben buena suerte mira se me apagó mejor y le puse una primera muy larga ya no sé arrancamos a 30 a 20 me jodí pero dónde vamos a ver esto es ya no está bien jodido si tú quieras arrancamos a 30 si no arriba vamos a arriba para qué ahí ahí ya tengo bus la ya no es 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 la lo es lo lo ¿Qué pasó ahí? ¿Tuviste problema de dirección? No estaba mirando, llevándote la cámara y eso. No, 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 no. ¿Me hiciste la dormilona? Buena, pero no, pero no, pero no, pero párense, pero párense, por Dios. Pero párense, por Dios. Él cuenta las que subiendo la cuesta, pero tú sabes que lo mío, subiendo la cuesta no vale. Esa no vale. Viste como un lapo de frente, hiciste. Vámonos, vámonos, vámonos. Que guarda ahí me ve una pica, y como que les dejáis del partido. Hámonos, vámonos, vámonos. Más arriba, más arriba, corillo. Ja 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 Ahi todo el miedo igual A ver vamos a darle mas pico Estoy en pausa Ja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues si encuentro un nuevo día de eso y a buen precio, lo cacho, ¿verdad? Porque en verdad el cajón es feo y se le saca caballero rápido. Pero allá arriba, mucho caballaje, como que, no sé, como que puja. El truco está en la transmisión, el diferencial. Eso sí. Eso sí. La van a acabar en serio, ¿sabes? Diferencial de ese monte de aquella. Bueno, ahí están las millas. Hay un familia de nosotros, el Carly, que tiene uno, que tiene 780, que da con la transmisión y diferenciales de los originales. Y aguantan caballos. ¿Está dormido ya, John? Ya, ya, esta es la última, ya. Vamos a ver como... Si, futuro, estoy ahí, ahí, ahí. Si consigo un buen precio, lo pillo. ¿Pero qué buen precio tú quieres 10 mil, 20 mil pesos? No, eso no vale eso. 10 mil pesos, eso no vale eso, ama la vida. Lo más barato que yo le he visto es 20 mil pesos. Pero ese está buen precio. Comparado con un Evo 89 que pide en 40 y pico. Ajá. No, imagínate. Yo compré el mío 10 mil GCR. Un 75 mil millas. Estándalo dual. Siéntate, porque... Siéntate, porque me costó lo que me costó un 9. Y... Pero... Estándalo dual clutch. ¿Cómo? Estándalo dual clutch, porque vienen dual clutch. Estándalo dual clutch. Estándalo dual clutch. GCR, GCR, el MR vino con la transmisión es automática. Ay, sorry. GCR, papá. Bueno, el MR corre más que el GCR. ¿Cuál es el chonguito? Me imagino qué diferencia, ¿no? Si, le saco un carro entero. No es nada. Le saco un carro entero. Estamos hablando con un carro entero. Son un par de segundos de diferencia. No es nada. No es nada. ¿Te va a quedar con el Evo 10? No, voy a sacar el otro ahora. No estoy tomando. No. No. Yo en verdad, si aparece uno ahí... yo los he visto ya le sacaron con 500 y pico, 500 y algo, 28, Pensilvania Allí arriba es donde más baratos están Ahora mismo he visto unos pocos y están así 28, 32 Pero están sobre 500 caballos Y conseguirlo como yo lo conseguí El que yo conseguí, el que yo tengo, nadie le había metido el dedo Eso es, pobre molido, porque ahora mismo todo el mundo lo trastea Uy, ya Yo le pregunté al túnel mío, le dije, ¿cuántos túneles tiene esta pendeja? Y me dice, esto no tiene nadie, esto nadie lo ha tocado Muchachos Vamos ready muchachos Me acabo de tomar una hora, la quiero probar Estalte su hombre, yo ya lo tengoción Vale, vale Para esto tengo un friend Esperate, en A fortaleza eso escucha más donde se le acaba No, loro La gente de ahí, precipitada Un huerto Y ya cogen Drago De la escuelita de nosotros Yo quiero verlo Yo quiero verlo Me saco un perlineta que la dejó y taca Yo me he corrido mil veces ¿Cuántas veces te he ganado el carro raro? Dos o tres Dos o tres Dos o tres A veces uno O se ve la luz tarde O cualquier mierda Pierde la cajera Cuando los cajos son similares La decisión de ver la luz primero es importante A veces uno daña los túneos Y es que el tipo otro ve la luz primero O cualquier mierda Por la zona No le empieces todavía Si no yo voy a chequear algo Mira mi carro tiene 381 de caballo Por raro Solo le faltan caballos Si no No tiene sentido Espérate yo no tengo ese mismo Evo Disculpa Pero cuando tú no le le hebo 10 5-5-7 Un poquito Pero no lo ve la luz Tiene todas las ganas No me lo haré a la uno Charlie Me voy dale 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 papi seguro Yo tambien me voy a cortar a dormir ya Yo acabo de gastar casi medio millón el nitro nada mas comenzando en tu carro Yo tenía un millón cuatrocientos y ya no tengo mil de pulgones A mi me lo olvidaron Coño a mi me quedaron 73 millones La cual mando para dos nitros y igual y ahí tiene un dinerito chocado rápido bueno después que tenga proceso tiene medio millón ahí para los días ella o cuando vaya a ser de él y tratar de comprar tu propio juego a la guilla pero eso es algo así de esa manera con como hubo un sport de eso que era con la cívica y rm y yo me gd con la flaca de coger y los del gramos por milésima bueno ya veo a todo el mundo adentro a mí me voy a chacar en este todo el mundo adentro quien falta big boy por eso es la desesperación mía de tirar la carrera para abrir la botella bueno charlita de primero yo estoy de segundo si no la única vez nadie me va a coger ahí está hasta los 1000 metros bueno a menudo que se me apague el primero me acabo de terminar ahora vamos a tener un caché el nitro que es el diverso muy bien pues nadie me va a coger que no hay que tener chance no no que lo que pasa rápido sacala hola te gusta el levo de montaindú maldecito la ocena brother abrieta 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 mamá yo no puedo guiar el carro aquí ya no morió oh wow no Diablo De tu extremo izquierda hasta tu extremo derecha Tomás Diablo Diablo, ¿por qué no miras pa'l frente, loco? 698 o este Charlie? Diablo sabes, pues Diablo Ya, pero ese lagueo lo salvó Toma no, Toma no, que arrastran un cojones Estos pilonillos ahí, unos soldados ahí Y el maldito lagueo ¡Bum! A los patrolao ¡Fach! Aguarde, yo no sé si es que a ti, tú eres fan del Y es que tú tienes un fetiche con el chinito y el rojo, papi Pero todos los carros tuyos que he visto son chistes rojos No, el otro era... Colores, ¿eh? Y ese es amarillo 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 Mamá ¡Mamá! 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 ¿Se quedó a stop? A которые Llegué, con 21, 22, 22. 30, 32. Claro, queda recta, queda recta para otra mano, queda recta para otra mano. Big Boy, ¿ese es el 9-8 o Big Boy? Sí, ese es el 9-8. Oye, yo tenía el 9-8, me habrán dicho. Papi, pero no, está el 9-6. Está duro, ¿qué pasa? ¿No confía en el 9-6? No, que esto es una mierda. Me gusta más el 9-6, que esto. Pero sé que tengo a gente en el medio, espérate. De la vista. Se acaba la recta, corre y yo, dale. Diablo. ¿Saben qué significa realidad? Sí. Sí. 9-8, cosa de... Salado. Corre, sabrosa. Corre, sabrosa, sí. Sí, el 9-8, cosa de salado. Está, 2-9-6 me arrancaron adelante y en cuarta ya los venía recogiendo. No viste ahorita cuando cogemos el 9-6 contra el 9-8. Es demasiado. No, yo ahorita andaba el 9-6 y corre con el 9-8 Big Boy y le está dando unas partidas que... Y bueno, tú y yo cogimos ahorita. 9-6 y 9-8 y es demasiado. ¿Cuál? ¿Cuál 9-8? ¿Cuál 9-8? Yo cogí con uno de este mismo color. No, no, no. No, yo cogí con Charlie ahorita. No, 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 no. Aquí tengo el botón del micro que tenga en el mundo. Par arriba donde vector, par. Oiga, que ellos van a llegar allá abajo ya. La verdad es que este carro sí es el más lejos de road. ¿Cuánto tiene? El mar. ¿Cuánto tiene? El 5-5. El Evo 5 dice que es más lento. El Evo 5 es el más duro de todo, cabrón. De todos los Evo es el más duro, cabrón. Ni el Evo 9 se le para al lado. ¿A cuál? Al Evo 5. Este es tuyo, vamos a coger. Comprobao, comprobao. Vamos a coger. Ni del boquete ni rodeado. Vamos a coger. Ya me maté. Ya me maté. Esto tiene que ir papi. Ya me maté. No tengo el poder de papi. Después de las 200 millas. Mira, aquí hay grip y piloto. Dile ahí, partido. Tacho. Aquí hay grip y piloto. Tampada, por qué todo eso. Yo tengo el Tommy cajera. Como. Dile un llamazo y como quiera. Parece que tiene que curva la coda, como es. Por qué no me partiste. De la castiga. Por qué no me partiste. El carro, el carro de este, el carro de esta C. Májame. 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 Cuidao. Vamos a ver quién pasa por aquí a las millas. Vamos a ver quién pasa por aquí. Vaya, no, no. Vaya, no. Vámonos, vámonos, te voy a partir ahora De rebufo De rebufo Te fuiste pa'l tío, de atrás pa'lante, ni me arrancarno adelante te salvo esta vez ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo! ¡Risín! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! No enseñé mucho ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Estaba en segunda, loco! ¡Qué raya! ¿La primera? ¿Qué le di? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué pasó! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, pues, que tengo el nitro espada, el mirado sin espada y el nitro es para arriba! ¡No puedo tocar los dos a la misma vez! ¡Ya, ya, ya! ¡Esto, que no se ha gustado aquí! ¡Taca, toca, toca! ¡Taca, toca, Charlie! ¡Taca, toca, toca! ¡No, mano! ¡No, no! ¡Quien va a tener que tocar bocina porque están arrancando en la segunda! Y yo... Yo no voy a tocar la tercera para tocar el nitro pero desde está... ¡Jajaja! yo me voy despidiendo ha sido un placer para todos ustedes pero muchas gracias a todos los que se quedaron hasta ahora los 5 6 que están conectado hasta ahora voy a chequear el chasis que si quieren dar un saludito antes de que me vaya para ver quiénes son esos atrevidos jampiel toledo dímelo corillo dímelo jampiel papi que lo sopro está activado pero ya cartó burbujita hace una hora atrás voy a tener que parar el live aquí aunque le vamos a dar otra vamos a darle otra que se joda ok vamos a sacar el 98 pero yo no voy a correr esta vez yo voy a espectar con ustedes si no me voy a fumar y ver la carrera a quien voy a coger a ti ok dale si espérame por favor te voy a sacar el 98 alguien heavy alguien heavy el 98 que estaba cogiendo ahora papi yo saco el tommy caira a mi y le voy a hacer ver la guardia lo que es un tommy caira dándosela ahí a los 98 no es 9 este es el 98 y este es el 98 9 es de tommy caira p el tommy caira sonda del fio esta cuando la tuvimos por aquí aquí que hicieron una miente porque en corren en el cuarto minia esta el tuyo la altuya ea diadre clase de la Llegando que es laguio por su pared. Nada, la celaria. Dios vio. No, nada el boquete. Esto es lo que estábamos. Esto tiene un túnel de cuartas de millas. como yo te lo digo yo que ya he probado con par de par de 9 con par de voz y 9 a mí no tiene soy cambia recorra de que sólo hay un montón a la memoria Bajito o alto? Ehhh, la mano mami! Ni con rebufo! Ni con rebufo puede cogerla, a mi me cogio pero! Ni con rebufo! Yo está allá, a mi me la vio para atrás! ¿Están ready? Oye, oye, oye! La voy a tirar dale, te quedaste para la próxima! Está todo el mundo adentro, ¿verdad? El que no, me quedo para la próxima! No, lo que se escucho es pegar! No, lo que se escucho es pegar! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Bueno, corillo, demuestran que pueden encontrar... Yo no tengo nitro aquí en este! ¿Que no tienen nitro? No, yo este yo no tengo, yo no tengo nitro A ver, para que, pero... Bueno no, porque yo quería, yo quería probar que el 9 cogía más que el 8 Digo que el que el S cualquiera ... No había un 2 o un mejor. Si de si me cogen hasta allá, Tauro ¡Uy! Hay un Skylake Me partió el Skylake ¡Uy! Está buen en el tan! ¡Gane yo, gane yo! Yo pasé primero déjame vivir bueno se fue el primero el evo técnica fue el primero y agua y agua letra no tengo nitro guardando un evo 9 vale 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 no le cambia las pastillas de freno va a arrancar más rápido que yo no hay que buscarlo los técnicos , si si no voy a espectar y espectar a Panteon pero Panteon no me puso a botar el carnaval no tengo nitro hasta el carnaval no tengo nitro No tengo nitro. No tengo nitro. No tengo nitro. No tengo nitro. Papi, te tienes tres mil calles de fuerza. Tranquilo. Tranquilo. Es figurillo. Bueno, ha sido un placer para ustedes, ya ustedes saben. No puedo parar el bilay. ¿Qué está pasando? Hasta ahora.